Un territorio no solamente es un pedazo de tierra que le corresponde a una persona. Un territorio para nosotros es todo y cada uno tiene su diferente don y diferentes responsabilidades de cuidar el territorio. Podría uno decir que nosotros somos originarios de la misma naturaleza. Por eso el cuerpo nuestro como de seres humanos representa también el mismo mundo. El mundo tiene que estar lleno de agua, lleno de ríos, lleno de árboles que puedan mantener la vida a una selva. Es lo mismo el cuerpo de uno. Para nosotros el concepto de vivir bien es tener nuestra forma de vivir, no maltratar la selva, tener nuestro territorio, cuidar los sitios sagrados, tener la salud. ¿Quién nos da la salud? La salud da el mismo medio ambiente. Así como el hombre cuida, también el medio ambiente cuida al hombre. Dios quien nos creó, nos creó con una lengua y con una identidad y con un territorio. Y también nos entregó la forma de gobernar, ya sea el manejo del medio ambiente, el manejo del cosmos, el manejo territorial, el manejo de fauna y flora. Todo tiene sus leyes. Todo tiene que estar, digamos, articulado con el comportamiento de un ser humano. Son una ley que desde pequeño en la parte cultural, desde el origen, le enseña a uno. Ya sea Tucano, Cubeo, Piratapullo, Guanano, Dezano, Pizamira. Los 27 grupos de neos que conforman aquí en el territorio europeo. Todo tiene que estar en equilibrio y tener la sana relación para que nosotros tengamos buena vida. Eso es lo que se llama para nosotros vivir bien. En los años 1922 fue la primera presencia que llegó, digamos, los cocheros. Con ese desconocimiento que ellos tienen la autoridad de los indígenas, pues ellos llegaron de manera abusiva, se podría decir, porque ellos irrespetaron la condición de la vida que vivían los indígenas. A raíz de eso, ya inicia, digamos, el desequilibrio del gobierno indígena, a partir de la llegada de los caucheros. Pues la vida antes de la cauchería era muy tranquila en los indígenas, porque los indígenas se dedicaban solo a la pesca, a la cacería, a los trabajos de la chagra. No había comercio porque uno solamente eso sacaba, era para el sustento de uno, para la alimentación de uno. Porque antes uno no conocía lo que es el valor de una moneda. Cuando hubo un negocio para el caucheros, entonces ellos comenzaron a recoger a los indígenas. Nunca el indígena fue a trabajar de manera voluntaria, eso fueron obligados, se les llevaron amarrados. En esa época, pues también sufrieron de la esclavitud, o sea, los llevaban a trabajar. Las mujeres se quedaban en las casas, meses sin los esposos, con los hijos, mientras que los hombres mantenían en la selva, sacando la leche para el caucho. Y mucha gente no aguantó eso, pues, y tuvieron que morir, y otros con el intento de escaparse, pues, ahí se perdían. Y así se murió mucha gente aquí en el Baupés. Y ahí fue donde ya comenzó el desorden también de nosotros. Porque el que iba a la cauchería ya llegaba con otros costumbres. Enseguida, en los años 30, ya llega la oscura. Cuando ellos llegan, dicen que el indígena está viviendo en una vida de Satanás, una vida de demonios. Llegaba una canoa grandísima a recoger, que muchos se escondían de ellos. Lloraban los padres, algunos se escondían también, para que no les quitaran a los hijos. Nos llevaron para acá, para estudiar. Me enseñaron, como uno enseña a hablar castellano, leer y escribir. Eso me enseñaban ellos. Ahí fue que me bautizaron. Como yo estaba pagánica. Pues, era María Luisa Villa. Como yo no estaba enmañada con ellos, ni hablaba, ni castellano, nada, por acubeo, nomás. Nada, ni siquiera entendía nada ya. Con ellos. Ahí me fue. Las enseñanzas que ellos fueron, no fueron normales, sino que fueron también como al trato, como les decía. Se les obligaban a que aprendieran. Y los sacaban de la familia. Con esa destrucción que decía, teníamos que cambiar, para ellos, el pensamiento. Cambiar la forma de vivir. Cambiar la creencia. Esa fue el objetivo de ellos. Danos tu corazón, grande para amar. Danos tu corazón, fuerte para luchar. Después de todo lo que pasó, este, digamos, este tiempo, llega, digamos, ya esa bonanza de coca. De 80 hasta 88, que fue el tiempo que arrasó fuertemente. Ya iban entrando los blancos. Ya mandando tumbar chagras, mandar sembrar, y eso era por hectárea. Ahí fue donde muchos muchachos, muchos de nosotros cambiamos de rumbo. Digamos, el mismo blanco, le muestra el tipo de trabajo. Como, digamos, ya como un negocio, como rentable de la entrada de la economía. Ahí fue donde mucha gente se metió a trabajar con coca. Con eso, ya no solamente llega recursos económicos, llega más cosas. Ya llegan los motores, el trago, llega más cosas que anteriormente no tuvieron. Más que todo a los muchachos, porque ellos se iban a trabajar con todos esos blancos. Le pagaban entre ellos, mataban. Bueno, como este, siempre esos duros también traían aguardientes. Ese era trago para todos los muchachos. El que trabajaba coca, claro, tenía que armarse para que los otros no les molesten. Ya cada uno tenía su arma y así mantenía. Digamos, la bonanza de coca es donde realmente desequilibró totalmente la forma de gobierno en una comunidad indígena. Entonces ya no existe un gobierno, ya no existe una autoría, no existe una autonomía de la sana convivencia de una comunidad. Y muchos de los que jugaron también a esos trabajos nunca volvieron. Entonces eso perjudicó más daño espiritualmente. Ahí es donde aparece la primera entrada de la guerrilla para controlar ese daño que estaba perjudicando. Yo me acuerdo mucho que el comandante habló de que ellos eran de la guerrilla de la farsa. Y que ellos no venían a matar gente, sino a organizar comunidades. Entonces cogieron a los líderes, ya, que organizáramos de esta manera, que el trabajo iba a ser así. Y así comenzó. Cuando llega la guerrilla, ellos llegan, controlan y le quitan todo el arma que esta persona, como trabajadores de la coca, porta ilegalmente. Por eso muchos confiaron que la guerrilla venía a proteger, a proteger y a cuidar. Porque realmente aquí, en ese entonces, no existía ni la policía, no existía nada. No existe presencia, digamos, de la institución. Es como nosotros no existiera. Entonces por eso, la llegada de la guerrilla se fortalece. Pero a pesar de hacer eso, ellos ya inician a controlar y también hace parte de ese trabajo. De ese trabajo de la coca. Ellos, digamos, tuvieron su propia norma. Esa norma, ellos impusieron a la comunidad. Cuando ellos llegan, digamos, se instalan, ya controla el territorio. Cuando ellos ya controlan, entonces ellos ya no permiten que pasen por el lugar donde ellos están. No permiten que vayan a cazar. No permiten que vayan a la pesca. Entonces ya, digamos, ya pierde esa autonomía de la comunidad. El río, la selva, esas son nuestras despensas. Ahí encontramos. Es como ustedes los no indienas, tener su plaza de mercado, su sitio, su supermercado. Para nosotros es la chagra, la cacería, el río, todo eso. Sí, ya con la presencia de ellos en diferentes puntos, ya las familias tenían miedo o las señoras ya tenían miedo de ir solas a las chagras, con las hijas, porque es costumbre del indígena. Las mujeres vamos con nuestras mamás a la chagra, los hombres van con los papás. De ahí es que ellos aprenden. Ya esa vida también cambió. La libertad es donde la persona no está controlada. Si tiene que ir a pescar en un caño, se va tranquila. Nadie le dice, usted no tiene por qué venir o vaya, pero llegue a tal hora. No, que nadie le dé permiso. Trabajar de acuerdo a su voluntad y a su gusto. Esa es la libertad. Entonces cuando ellos regulan territorio, ya pierde la libertad de la comunidad. Entonces ahí, digamos, ya aparece el reclutamiento. Eso fue a través de muchas mentiras, de muchos engaños, los hijos de nuestro territorio fueron llevados a las vilas. Pues sí, ellos llegaron por aquí y les decían a unos, a los muchachos, les decían, no, bueno, tome 500 mil pesos, pues más adelante le vamos a dar, es mentira que no. Acá muchos se conocían como milicianos. Entonces eran ellos los que llegaban a los jóvenes, le invitaban a tomar, bueno, ellos borrachos le prestarían plata. Así iban llevando a ellos, entregando, eran, pues muchos decían, el miliciano, el que convencía, llevaba y le entregaba al jefe de la tropa. Ya uno ya bien borracho, ya sin miedo y nada. Ahí sí les decía, mire, yo trajo así, de esta manera. O a ingresar o, sí, ahí fue donde, donde le hicieron ingresar muchos muchachos, de esa manera. Los hombres, no sé cómo le engañaban a las muchachitas, que las muchachitas se iban, era detrás de los hombres. Como que le conquistaban a los jóvenes. Yo pensaba muchas cosas por mis hijas. Inclusive aquí andaba mucho esa gente, yo tuve que mandar todo en el pueblo. Apenas iban creciendo, aquí terminaron su primaria, yo lo mandé, de una en el colegio. Allá fueron que criaron mis hijos. Muchos de los muchachos de la zona de nosotros se fueron. ¿Qué pasa? No sabemos dónde están. Uno reclamaba, decía de pronto al comandante, el grupo que mandaba a la guerrilla, decían, ¿por qué tiene que hacer esto? Entonces ellos decían que ellos no lo están obligando, sino ellos se iban porque les gusta cargar el armamento, todo eso, ¿sí? Las guerrillas siempre muestran de esa manera. Si no es que nosotros no los reclutamos, ellos fueron voluntarios. Pero realmente lo que nosotros hemos, digamos, hablado, y lo que yo he hablado también con los demás sabedores, pues si ellos llevan con engaño, pues un reclutamiento. Eso fue que desanimó los conocimientos ancestrales para poder replicar. ¿Qué dijeron los sabedores? ¿Para qué vamos a replicar si estamos perdiendo a los jóvenes? En la etapa donde estarían preparando para recibir ese conocimiento y continuar en el liderazgo. Los jóvenes son el futuro de la comunidad. Son el futuro los que van a guiar los futuros sabedores, los futuros danzadores. Tradicionalmente ellos tienen su propio don otorgado por los mismos sabedores para la continuidad de la gobernanza, del cuidado y el manejo y la protección del territorio, está en ellos. Acaban de llevar el futuro de mis conocimientos, mis futuros líderes, futuros defensores del territorio, de la cultura, de mi gobierno. ¡Gracias por ver el futuro! Mucho aquí en Mitú, pues dice que la toma fue anunciada. Para la toma, pues lo usaron a la misma persona de la comunidad. Antes de la toma nos mandaban a averiguar cosas, por ejemplo, las medidas de los establecimientos del cuartel, a veces que tomaron fotografías a la pista. Antes, pues la guerrilla llevó gente aquí de la comunidad y del pueblo para abrir caminos para que la guerrilla llegara a Mitú, ¿sí? Nosotros no sabíamos para qué llevaban a la gente a abrir esos caminos, no sabíamos. Ellos seleccionaron a las personas más indicadas, ¿sí? Un ejemplo, este buen motorista, conoce los canales, sabe cómo andar, entonces usted venga con nosotros. Ahí fue donde también nos utilizaron porque no sé si le pagarían a los muchachos que hicieron las picas porque ya eso sí, no sé, porque ya nunca llegué a averiguar. No sabíamos que ahí iba a venir ya el terror para nosotros. Esa toma guerrillera, noche anterior, estaban celebrando noches de Halloween, los niños felices. Nos encontramos en el lugar de encuentro, en la caseta nosotros. Cuando escuchamos el estallido en el pueblo, cuando... Y cuando salen las personas de la caseta asustados, ya mi comunidad está rodeada de puros ellos, de la guerrilla. Y nos dicen a la comunidad que no nos asustemos, que sigan la fiesta. Es con los policías, no con los civiles. Pero cómo vamos a estar tranquilos, si todo era disparos para acá, disparos para allá, cilindros, de todo, de todo. Y es un pueblito donde acá no hay carretera, por dónde escaparnos, por dónde íbamos a ir, en busca de quién. Acá no estuvieron presos en nuestro propio territorio. Digamos, nunca en la vida uno había escuchado tiroteos de diferentes armas, porque la explosión era mediana, pequeña, grande. Los tiroteos que hacían, eso les llegaba en el corazón, o sea, les movían el corazón. De miedo, no teníamos hambre, no teníamos que toque ir al baño, nada, todos. Nosotros quedábamos, digamos, paralizados. Empezaron a matar civiles también. Muchas balas llegaron también a las casas. La guerrilla acá pasaban como hormiguitas, cansados. Yo creo que hasta sordos de tanto tiroteo. Ellos también son seres humanos, son hijos, tienen sus padres, y uno ver tantos heridos, cansados, queriendo tomar agua, pidiendo agua, y uno con ese miedo, ¿qué le va a poner a colaborar a ellos? Nosotros como indígenas nunca habíamos visto una matanza así como lo hicieron. Lo que miramos cómo quedó es una tristeza. O sea, eso es un dolor que a uno, digamos, le da alma en el corazón, a uno llora. ¿Por qué? Porque esa policía que estaba en la trincera fueron seres humanos. Podrían ser hermanos nuestros porque son seres humanos. Eso fue terrible para nosotros. Nunca nosotros en la vida habíamos visto tanta sangre botada en el piso. Eso, lo que nosotros vimos, en la mente está eso grabado. Nos quedó en la mente. Para mí me quedó en la mente. Y estamos nosotros en eso cuando envuela ese avión, la marrona que llaman, dio la vuelta acá y casi encima de nosotros comenzó a disparar allá. Eso no nos distingue de nadie porque imaginen ustedes semejante altura para decir que este es guerrillero. Entonces eso no debía de ser así. Porque ellos debían haber llegado, al menos, hablar con la gente, qué pasó, ¿cierto? Entonces también hay un error muy grande hacia el gobierno, porque él es el que maneja ahí a la fuerza pública. Tiroteos en medio de la población civil. Pues eso quiere decir que el Estado también está en contra del pueblo. Digo yo a veces, yo pienso así. Uno como civil, uno no sabe la estrategia militar. Porque el guerrillero y la fuerza pública, ellos saben cómo vienen las direcciones de los tiros, sí, pero en cambio uno de civil no sabe. Entonces es lo que yo siento de que la ignorancia de uno de la guerra, pues, le aprovecha el Estado. Entonces nosotros como pueblos indígenas, después de la toma de Mitú, quedamos en medio de los dos mandos. Tanto la guerrilla, cuando salíamos para Mitú, creían que nosotros éramos informantes para los soldados. Y cuando nosotros salíamos a Mitú, los soldados decían, no, en su comunidad estuvieron las guerrillas. Cuando uno bajaba de aquí a Mitú y para traer cositas del pueblo era, nos quedaba muy difícil también porque siempre nos decían que estábamos llevando cosas para la guerrilla, a la fuerza pública, ¿no? El miedo era que en ese momento podían encontrarse en los dos grupos. La guerrilla se ubicaba al otro lado del río también. A veces ellos se daban cuenta que acá pasaba el ejército. Desde allá mandaban los cilindros o todo lo que ellos manejan. Entonces era peligro para la comunidad. Y lo mismo el ejército respondía también y era peligro para la población civil. El tránsito hacia la Chagra, pues, estaba muy complicado para ir a arrancar yuca, todo eso. Porque el ejército estaba regado casi todo en... Territorio donde andamos nosotros. Por ejemplo, en los caminos. Habían muchas minas en mi comunidad, en los sitios de trabajo. Los hombres no podían ir tranquilos a la cacería porque ya nuestra despensa ya estaban las minas enterradas. Hubo mucho desplazamiento ya. Las familias ya no querían estar en la comunidad. Nosotros tuvimos que hablar, tanto con la fuerza pública y con las FARC. De decirles que la guerra no es con nosotros. Si usted está haciendo una guerra con el gobierno, es con el gobierno, no con el pueblo indiano. Que no nos involucre a la guerra porque esa guerra es ajena a nuestra cultura. Es una guerra que no hace sufrir lo que no es la nuestra. Entonces, ahí fue donde nosotros, pues, nos fortalecimos un poquito y dimos, no. Es nuestro territorio. A pesar de lo que nos suceda, vamos a continuar. Que nosotros somos líderes allí. Que nosotros vamos a defender nuestro territorio como ellos. Eso fue lo que nos motivó, nos fortaleció. Y todos estamos acá otra vez. Y empezamos otra vez de nuevo. Poco a poco ir recuperando lo que éramos antes. Volvimos otra vez a nuestras vidas de comunidad. Ya nos sentimos más fuertes y más unidos. Porque de pronto en ese momento nos sentimos débiles. Pero ellos nos enseñaron a ser más fuertes. Ya los totazos ya no nos van a volver a asustar. Queremos que el Estado también reconozca. Tanto la guerrilla también, que reconozcan. Que nos den la cara al departamento, al municipio. ¿Por qué se metieron con este pueblito? Eso es lo que yo quisiera saber. Que conozcamos la verdad. ¿Por qué tomaron en la ciudad de Mitú una población indígena? ¿Por qué reclutaron a los jóvenes indígenas? ¿Por qué asesinaron a la población civil? ¿Por qué asesinaron a los docentes, a los auxiliares, a los sabedores, a las sabedoras? O sea, que nos digan la verdad. Porque es un dolor que la gente tiene. Y también queremos descansar. Decir, bueno, hicimos esto, por esto, por esto. Perdónenos. Terminar la fase que nos hizo sufrir para iniciar otro paso. Porque hay familias que no saben dónde están sus hijos. Desde el reclutamiento no saben si están vivos o están muertos. Que digan dónde se encuentran. Todo lo que usted siente, un rencor, que está, digamos, en su mente y en su corazón, descansa. 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 Hoy estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con las víctimas, con ustedes, para reconocer nuestras responsabilidades en hechos, decisiones dolorosas que tomamos como grupo insurgente. Hemos hecho una reflexión profunda sobre nuestras acciones que, si bien obedecían a una serie de planes de carácter político-militar, los mismos causaron un daño a la población de Mitú. La toma tuvo enormes consecuencias para la población civil y también para nuestra relación con ella. Hoy queremos pedirse, don, a quienes afectamos, a los familiares de quienes fallecieron en la acción, a los civiles que se encontraban en Mitú en ese momento y temieron por sus vidas, a quienes se vieron afectados psicológica y económicamente, también a las personas cuyas viviendas dañan y, en general, a la comunidad de Mitú, que fue afectada por la destrucción de la ciudad y los bienes de la comunidad. Entendemos que el impacto generado a ustedes será imposible de olvidar. Hoy estamos aquí ante ustedes para reconocer nuestra responsabilidad por la vinculación de jóvenes del BOMPEZ a nuestra antigua organización guerrillera. Reconocemos que en ocasiones ingresamos a jóvenes menores de 15 años, aunque esto contrariaba nuestras propias normas internas. También reconocemos que hubo integrantes de nuestra organización que recogieron a jóvenes en fiestas. En condiciones de embriaguez para ingresarlos a la guerrilla. Reconocemos que hubo familiares que se desplazaron para otras regiones para evitar que sus hijos ingresaran a las FARC-ETS. Reconocemos que como resultado del ingreso a las vidas de estos jóvenes se rompieron los lazos familiares y comunitarios, pues al ser enviados para otras partes del país, las familias y comunidades dejaron de tener contacto con sus seres queridos y no volvieron a saber de ellos. Queremos ratificar ante ustedes hoy que como integrantes de las FARC-ETS estamos comprometidos en la búsqueda de la información sobre quienes ingresaron a la guerrilla y están al día de hoy dados por desaparecidos por sus familias y comunidades. nada de lo que digamos va a ahorrar los problemas que han oído. Esa violencia nosotros trataremos de algún modo en resarcirla. Y la única forma de resarcirla es encontrar los cuerpos de las personas dadas por desaparecidos. No es fácil. No es fácil pararnos acá a hablar de todas estas situaciones. Es un dolor que no es fácil lograr. Yo sí creo que quedan por delante reconocimientos nuevos cada vez más profundos. Yo creo que las FARC o los que fueron de las FARC si quieren realmente no solamente conseguir el reconocimiento de los pueblos de aquí sino de Colombia toda y de la comunidad internacional tienen que irse con mucho coraje hasta el fondo en estos compromisos con el pueblo. Para el Estado hay una responsabilidad inmensa. El baupés le está gritando a Colombia. Colombia es como un cuerpo herido que tiene si ustedes quieren en sus vísceras una estaca tremenda y eso es el baupés. Sus vísceras son el baupés y eso está manando todavía dolor y tristeza y abandono. Lo que sucedieron aquí juegan a una población humana como cualquier otro ser humano. Entonces si realmente existe una igualdad de derechos el Estado debería de reconocer. Tiene que saber que acá los indígenas no somos animales. Valemos igual que todos. Tenemos los mismos derechos y los derechos nos han pisoteado. No solamente el pueblo sufrió por la guerrilla, sufrió también por la fuerza pública que más nos afectó y también la fuerza pública tuvo que ver con algunos asesinatos. Eso lo conocemos nosotros pero el mundo no lo ha visto eso. Colombia no puede seguir viviendo, bailando, haciendo negocios con este dolor del baupés. Cuando sabes que tienes los brazos gangrenados en el chocó, que tienes el corazón partido en el meta, que tienes las entrañas rotas en el baupés, que tienes los pies quebrados en tierra alta, que te quedaste ciega en el salado en los montes de María y no a mí ¿qué me importa? Yo puedo seguir. Eso no funciona así. Cualquier cosa que le pase al cuerpo, el cuerpo inmediatamente se resiente y tenemos que reaccionar de una forma de la verdad de nuestro cuerpo para poder configurarnos como futuro y aquí el baupés uno lo siente profundamente. Yo no conocía la profundidad de esta fractura, de esta herida, de esta estupidez de no comprender lo que son nuestros pueblos indígenas en Colombia. Eso es lo que el Estado o los que trabajan digamos en la seguridad no han logrado entender. Deben de reconocer a nosotros como seres humanos que vivimos en un territorio colombiano y que hacemos parte de Colombia porque el baupés es un territorio de Colombia. Por eso nosotros portamos digamos la identidad ciudadanía. Eso debería de reconocer el Estado. de Colombia y que se acostumbra se acostumbra en la relación y que se convierte en el territorio de Colombia y que nos siga en el territorio e que